Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Hoy tenemos una historia bien bonita, de esas historias que nos encontramos aquí en la ciudad de Palmira, involucradas en el Circuito Internacional de Ajedrez. Aquí en este circuito hemos conocido a Mohamed Gabriel Charif López, que lo tenemos acá, a mi izquierda, y a su señora madre, doña Laura López, de Palmira Señorial, de aquí, de la ciudad de la Villa de las Palmas. Pues vamos a saludar primero a la mamá, a doña Laura, para ir entrando en el tema, porque es chévere el tema que vamos a tocar. Doña Laura, nos alegra saludarla. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, este hombre que ustedes ven allí, esto se le puede llamar atuendo, ¿cómo se le puede llamar? Vestido como hindú, ¿se puede decir? Paquistaní, Paquistaní. Este es Mohamed Gabriel Charif López. Este niño que tiene mamá colombiana de aquí de Palmira, pero su papá es de Paquistán. Nos alegra saludarlo, campeón. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco tu historia, ¿cómo viniste a dar por acá, a Colombia? Bueno, en realidad yo nací en Argentina, y luego viajamos a Colombia. Y cuando era menor de siete años, cuando estábamos de vacaciones, nos fuimos a Cartagena. Y cuando yo tuve siete años, y cuando tuve siete años, yo fui de vacaciones en Buenaventura. ¿En Buenos Aires? Ah, Buenaventura, aquí en Colombia. Sí, sí, en Buenaventura y en Piangüita. Ajá, a qué bueno, fíjese la vuelta, ¿no? Nació en Buenos Aires, Argentina. Que doña Laura nos cuente cómo fue esa historia del nacimiento, luego la llegada aquí a Colombia. Bueno, yo me fui a estudiar a Argentina, hacer una maestría allá, y bueno, por acá no pensaba tener hijos, pero por allá cambió la mentalidad y decidimos traer a Gabriel al mundo. Qué bueno. ¿Allá mismo en Argentina? En Buenos Aires, sí. Llegamos en Buenos Aires. ¿Y se vinieron a cuánto tiempo de haber nacido Gabriel? Gabriel tenía tres años cuando nos vinimos. ¿Allí cómo se manejan las nacionalidades? Gabriel es argentino, de nacimiento, y antes de venirnos lo nacionalizamos. colombianos para que acá no tuviera ningún problema. Bueno, yo le pregunto a Gabriel, Argentina, Messi, una de las figuras del Mundial. ¿Hiciste mucha fuerza ahora que estuvieron en Qatar en el Mundial? Bueno, mi favorito jugador de fútbol es Messi. Messi. Sí. Juega bien, ¿no? Excelente, diría yo. ¿Jugaste fútbol algún día o no? En realidad, a veces yo practico fútbol en parques, pero en realidad yo no soy muy bueno en hacer goles, pero yo soy muy bueno en arqueando. ¿En arqueando? ¿Eso es qué? ¿Ah, pateando? En tapando. Ah, ¿en arquero, arquero? Sí. Ah, bueno, fíjese, bueno como arquero, pero malo para hacer goles. ¿Cómo te dio por lo del ajedrez? ¿Quién te dijo cómo te fue gustando este juego ciencia? A mí me gusta este juego porque es de imaginación e incluso es un deporte. ¿Y quién te enseñó? Mi profe de ajedrez. ¿Lo conociste dónde, al profe de ajedrez? Lo conocí cuando era siete años. Siete añitos. Bueno, doña Laura, ¿ustedes cómo han manejado? Yo pregunto eso porque las culturas son bien diferentes, ¿no? Su esposo pakistaní, usted pues colombiana de aquí de Palmira. ¿Cómo ha sido toda esa fusión entre las dos culturas? Pues muy enriquecedor porque cada uno aporta una mirada muy distinta a la crianza de los hijos que obviamente requiere de mucho diálogo y de mucha apertura mental para conciliar las diferencias, pero yo creo que como en todo, siempre en la mezcla, hasta en la cocina o en lo que uno haga, las mezclas siempre están para potenciar las cosas, creo que implica un ejercicio así de tolerancia y de apertura mental, pero es muy enriquecedor y ahora con los niños uno, yo lo que percibo es que pues ellos tienen dos mundos, ¿no? Nosotros acá tenemos como un mundo y creemos que solo se vive como se vive acá y en realidad cuando uno viaja y va a otras partes, lo que ve es que hay muchos mundos posibles y ya tener eso en la mente desde tan chiquito, pues es una ventaja en la vida. Me dice que es psicóloga de profesión, ¿no? Sí señor, soy psicóloga de la Universidad del Bache. De la Universidad del Bache. ¿Cómo ha sido lo de los amiguitos? ¿Tienen bastantes amigos aquí en Palmira? Claro que sí, mi familia es enorme. ¿Y los amiguitos, los amigos? Mis amigos, mis amigos de ajedrez, mis amigos son, casi todos mis amigos son de ajedrez y mi único primo que juega ajedrez es mi primo Lucas, que tiene 10 años. Y él se parece mucho a mi compañero de ajedrez, Saeed, que también tiene 10 años. Bueno, tienes una hermanita, menorcita, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Karima y ella tiene 3 años. 3 añitos, ¿y ya le enseñas a mover las fichas? Sí, le estoy enseñando aún. Bueno, doña Laura, me dice usted que los niños ya son bilingües, que es otra ventaja lo de Gabriel, lo de la niña, la hermanita. A esa edad ya manejando también otro idioma es fantástico. Sí, digamos que ellos tienen dos lenguas maternas, que es el español, y el papá siempre les habló en inglés desde la panza, entonces los dos son totalmente bilingües ya. Bueno, hay otra cosa especial, ese tema también lo quiero tocar con usted, doña Laura, el estudio de los niños en casa, o sea, ellos no van al colegio. No, ninguno de los dos está escolarizado, nosotros hacemos escuela en casa. Sin ningún problema. Sí. Y para ir avanzando académicamente, ¿cómo hacen? Digamos que eso luego se va legalizando con los exámenes estatales, se valida, sí, y lo que nosotros vamos viendo es que los aprendizajes que ellos ya tienen incorporados se correspondan como con el currículo oficial que se maneja aquí en Colombia, y que estén ahí, digamos, y nosotros hay como dos líneas en las escuelas en casa, que una es como el homeschooling y la otra es el unschooling, y nosotros somos más como unschooling, que es como, no es que repliquemos el modelo de la escuela y no tenemos una sala con una pizarra, sino que es muy desde los intereses de él. Él es fanático de los dinosaurios, fanático de la astronomía, y a partir de esos intereses intensos va saltando a otros temas y vamos proporcionándole material y experiencias significativas en torno a lo que a él le gusta. O sea, en el caso de Gabriel y de la niña, la hermanita, ¿son ustedes mismos, sus padres, los profesores? Sí, los dos, pues como mi esposa es profesor de inglés, Gabriel participa de las clases de inglés que él tiene para niños, que son clases en inglés, digamos, de geografía, de matemática, de distintos temas, y ahora abrió un grupito para niños chiquitos y ya Karima está en las clases, dice mi profe, mis clases. Qué bueno, qué bueno. ¿Te gusta vestirte así, Gabriel? En realidad yo siempre me pongo esa ropa que se llama Shalvar Kamis. Shalvar Kamis es una ropa de Pakistán, incluso a veces en Arabia Saudita. Yo siempre me pongo esa ropa cuando es un día ajetreado. Ajá. ¿Y los amigos qué te dicen cuando te ven vestido así? A veces me, a veces piensan que esto es una pijama. Pero es bien cómodo, ¿no, chévere? A mí me gusta. Y a veces ellos piensan que es una ropa de rey. Ajá. ¿Y dónde la consigues? ¿Dónde la compran? ¿Aquí en Colombia? ¿O te la envían? En re... me la envían. ¿Sí? ¿Quién te la envía? En re... me envía de Pakistán... de Pakistán hasta aquí. Ajá. ¿Quién te la manda? A veces mi familia... a veces mi... mi abuela de Pakistán y... ya. A veces... a veces... a veces el hermano de... a veces el hermano mayor de mi papá. Ajá. ¿A usted le gusta que se vista así, doña Laura? Sí, sí. Me parece lindo y me parece también que... que... que ellos, claro, su... su... su otra cultura, porque también es... es parte... Ajá. Pues cuando hemos tenido el chance de que nos den bien, entonces es lindo que ellos puedan tener también su... Ajá. Y los abuelos que con los nietos son... Sí. ¿Cuánto se demora un viaje de esa... de esa ropa de adhaca? No, un montón. Sí. Ajá. ¿Y cómo puede ser que ese mal radio que yo escuché dijo que los niños son los peores? No, ¿quién dijo eso? Para mí son los mejores. Ah, bueno, para ese radio que yo oí son los peores. ¿Vale? ¿Una visora? Pero tú llegamos por el Parque Bolívar y había como una publicidad que decía que los niños son traviesos, eran que los niños son... Son los peores en la familia. No, yo gozo mucho con los niños. Yo también en mi familia tengo niños y ahora tengo un nieto de un año que es tremendo, porque los niños son tremendos. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Gabriel? A mí me gustan muchos profesionales. Pero mis dos favoritos es... Perdón, tengo tres... Tengo como cinco favoritos. Ser bombero, policía, astronauta, científico e incluso ex ajedrecista. Ajedrecista, ¿verdad? Tiene buena... Tiene de dónde escoger. Todas son buenas, son buenas. Doña Laura, ¿la comida cómo es en el caso de ustedes? ¿La normal o...? No, la comida es más tirando a vegetariana, porque ellos no consumen cualquier tipo de carne, entonces es más cercana a la comida vegetariana. Pero muy sano también. Sí, sí, y de hecho nosotros procuramos que los niños no estén mecateando ni azúcares ni las meriendas, pues que podamos frutita, bueno, que sea sano. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué es lo que más te gusta? Mi favorita comida son los camarones. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre halal y haram? Halal significa todas las cosas que necesita nuestro cuerpo. Es decir, todas las cosas saludables para nuestro cuerpo. Mientras que haram son como, por ejemplo, comidas, con químicos como, por ejemplo, las salchichas. También con la rabia es algo haram. Haram significa que es malo para nuestra salud o cuerpo. Ajá, bueno. Ahora que no hay hamburguesas, perritos, todo eso no me encanta. Gracias. Bueno, doña Laura, hombre, chévere haberlos encontrado, saludarlos, saber un poco, porque uno aprende también de estas culturas que nos llegan y que uno las tiene cerca y a veces pasan desapercibidas. Le agradezco mucho que nos haya atendido al periodismo de Logros y vamos a estar ahí siguiéndole la huella a todos estos niños. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. A ver, como jamás, Gabriel, ¿qué mensaje les quieres enviar a los niños de tu parte? ¿Qué les quieres decir? A veces yo comunico con mis amigos, incluso mis amigos más lejanos. A veces yo les doy mensajes buenos. ¿Cuáles? Como por ejemplo, para que yo pueda conocer amigos que son amigables, pero nunca saludo a los enemigos en realidad. Muy bien, ahí está el mensaje. Qué bonita historia hemos conocido acá. Muchísimas gracias a Mohamed Gabriel, Sharif López y a doña Laura, que estuvo aquí con nosotros en Logros para Contarlo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.